La función está por comenzar, pero antes te pedimos que apagues tu celular, también que conserves tu lugar y que no hables en voz alta durante la función. Está permitido disfrutar mucho de la obra y pasar un momento inolvidable. El Grupo Mascarada les da la bienvenida. El Grupo Mascarada les da la bienvenida. El Grupo Mascarada les da la bienvenida. La tengo, la tengo que me sonar de hijo. Hola, sí, ella habla. ¿De qué agencia? Me consiguió Mucama, bueno, perfecto, dígame cuánto es. Aguarde que tomo nota, ¿no? Espera un segundito. Claro, sí, sí, sí 40 dólares por día Más el 20% de comisión ¿Tanto? Sí, ya sé que es noche buena Pero igual me parece caro No, 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 no hay problema, mándela ¿Cómo? Ah, se llama Pamela Bueno Perfecto Gracias, adiós Hola Pará, pará Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué, no está? Pero bajó recién al sótano Sí, bueno, pero ¿puedes subir en cualquier momento? No, no, recién baja Ay, mi vida, mi vida, mi vida Ay, mi vida, mi vida ¿Qué te pasa? Ay, mi vida ¿Vos? ¿Yo qué? No sé, ¿te gusta? Sí, obvio ¿Cómo no me va a gustar? Si no, no hubiera venido ¿Sabés qué? ¿Qué? Estamos re locos Ay, sí, eso me encanta ¿Sabés que cuando Bernardo me dijo que te había invitado a pasar la noche buena? No lo podía creer Con decirte que casi lo besó de la alegría Sí, no sé qué le pasó La verdad me llamó Me dijo que quería que viniera urgente ¿A vos no te dijo nada? No, ¿qué me va a decir? Es noche buena Sos su amigo Ay, todo tiene que salir bárbaro En mi vida Sí Tenemos que arreglarnos nada para estar solitos, eh Pero sin hacer ninguna locura, por favor, eh No Por supuesto ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Por supuesto que es acá, ¿verdad, amor? Por supuesto que sí Acordate, Bernardo, que tenemos que ir al super porque mañana va a estar todo cerrado Ah, sí No se pongan en gastos por mí, eh, por favor Pero por supuesto que sí Aparte, ¿es tu primera vez acá? Claro, ¿no es tu primera vez? Sí Y la verdad que está todo muy bien, muy lindo decorado Sí, bueno, la decoración se la vemos a Jackie Se nota, se vea el todo Bueno, digo que se nota que... Que se nota... Bueno, sí ¿Le montaste el puerto? No, no, lo iba a hacer justo cuando llegaste Sí, es el... ¿Por ahí? Sí, te da el permiso de ver Sí, te da el permiso de ver Eso Hacé descuento que estás en tu casa, ¿eh? Dale Puedes usar lo que quieras, menos a mi mujer, claro, no ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! Menos a tu mujer cualquier cosa Gracias Ah, Bernardo, nos llamaron de la agencia y nos van a mandar a Mucama, ¿eh? Ah, qué bien, qué bien Sí, eh... Va a estar aquí en... yo... a ver, en una hora, más o menos Bien Solo espero que sea inteligente, respetuosa, educada Un perito mercanti, cuatro idiomas Ay, Bernardo, no seas tonto, sabés que no tolero a la gente maleducada Sí, ya sé, ya Y... por cierto, va a estar aquí en una hora y se llama Pamela Eh... Pamela... Sí, Pamela ¿Vos? Qué feo nombre, ¿no? Digo... Hermoso el cuarto Sí, me encanta, muy cómodo Dale Finalmente no venimos, muy seguido Bueno, me voy a hacer la lista para las cosas Dale, yo voy a preparar algo para tomar Ay, no, no, no Vení, sentate, Robert Dale ¿Te preparo para tomar? No, estoy bien por ahora ¿Seguro? Sí Bueno, ahí está Che, qué bueno que viste, ahora que estoy feliz Bueno, en realidad, en realidad necesitaba de que viniera Robert Ajá ¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿Cinco años? Sí, sí, más o menos ¿No? Que no nos habíamos seguido no quiere decir que no seamos amigos, ¿no? No, claro Bueno, a ver, eh... ¿O sé qué? ¿Puedo confiar en vos? Sí, Bernardo Bueno, eh... ¿Me podés guardar en un secreto? ¿Querés que me arrodille? Ah, qué importante ¿Me lo cuerdas por tu cabeza? Ok Dale Te juro sobre mi cabeza que... ¿Qué te voy a jurar? Que lo que te voy a decir va a quedar acá entre vos y yo, eso Te juro sobre mi cabeza que lo que me vas a decir va a quedar entre vos y yo Eso Sí Bueno, resulta, ¿qué hace? Robert ¿Qué? Ya, ¿puedes agiarte la manita? Ah, sí, perdón Escúchame, Robert, ya... No soy más rico que antes, Robert Ajá Sí Me di vuelta como una media, Robert Ajá Sí Hace un mes conocí a una niñita Ajá No sé ¿Qué te habías pensado? No, 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 dale, dale, sigue Escúchame, ¿no sabes lo que es? Modelo hermoso, divino Ajá Te agarré un metejón del carajo Ajá ¿Puedes dejar de decir ajá, ajá? Bueno, Bernardo, perdón, es que no entiendo qué tengo que ver yo con todo esto Que bueno, como es noche buena y no podía quedarme en Buenos Aires No quería dejar sola a Pamela Entonces decidí invitarte Sigo sin entender qué tengo que ver yo Que te invité para que se pudiera venir, Robert A ver si... Bernardo ¿Vos me estás diciendo que vas a traer a tu amante acá? ¿A la casa que tenés con Jacqueline? Bueno, sí, no, Robert Bueno, sí o no, ¿viene o no viene? Sí, viene Pero no le invito yo, Robert ¿Y quién le invita? Vos ¿Y yo por qué invitaría a tu amante a pasar la Navidad acá? Porque en realidad es tu amante, Robert ¿Qué? No, Bernardo, pero te volviste loco ¿Pero cómo que no? No, no, yo no tengo ningún amante, Bernardo No, no, no Vos tenés una vida privada Pero es privada y es mía No, 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 olvídate, olvídate Pero ya que nunca vas a sospechar que no es tu amante No, pero imagínate lo que va a pensar No, 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 no No, Bernardo, olvídate No se puede, no se puede ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es una locura pensar lo que estás diciendo Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Dale, Robert Aparte, aparte me acordé que no me puedo quedar No ¿Cómo que no te podés quedar? No, no, me acordé que tengo un problema con un vendedor Y me tengo que ir ya para Buenos Aires ¿Qué problema? Robert, no me vengas con problemas ahora Instalaron un ascensor sin la botonera Y sin la botonera no sube ni baja Así que me tengo que ir ya para Buenos Aires Sí, 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 no, la verdad que es un problemón Perfecto, me alegro que me entiendas Así que si no te molesta Me voy a ir a buscar la valija Digo que es un problemón porque lo mismo le voy a tener que decir que es tu amante Hacé lo que quieras Y bueno, por eso ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Te prohíbo que le digas a Jacqueline que esa mujer es mi amante, Bernardo! ¿Por qué? Bueno, a ver, quedate si de otra forma... Ya está, no puedo inventar otra cosa ¡Ah, claro! Y porque vos no podés inventar otra cosa, ¿me tengo que joder yo? Bueno, pero no podía explicarte por teléfono Si tú no tenés más vuelta que un trompito ¡No son vueltas, Bernardo! ¡Es decencia el güey de ella! Bernardo, no nos queda nada de nada, ¿eh? Y en las casas de campo pasa siempre lo mismo Por mí no se molesten Dice eso porque se quiere ir Pero es ridículo eso Y eso mismo le dije yo Que es ridículo Pero, ¿por qué? Tuve un problema con un vendedor y me tengo que ir ya para Buenos Aires No nos vas a estropear la noche, bueno, olvídate del ascensor y que suben y bajen por la escalera No, es un geriátrico, imagínate, no Pero no me podés hacer esto Quiero decir, no nos podés hacer esto Claro, Robert Preparamos una hermosa cena para tres Es para cuatro Bernardo, es inútil que digas algo Es para tres, pero si querés podés comer por dos Es para cuatro, ya que íbamos a hacer cuatro Bernardo No, no, no entiendo Bernardo, es inútil que digas algo A ver, Robert, te vayas o no es lo mismo Es lo mismo, pero ¿puedo saber de qué están hablando? Lo que pasa es que el señor tiene vergüenza No es vergüenza Me confesó todo sobre su vida privada No, pero recién se... ¿Sí? ¿Me confesó todo sobre su vida privada? No, no le dije nada No, 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 no No, no le dije nada ¿Sabes que le piden negarlo si yo sé que es tu amante? ¿Qué? No le dije nada, te juro No Bueno, está bien, confieso No, confiesa que le parece una estupidez Que yo confiese lo que vos querés que confiese Bueno, si ya lo dijiste No le dije nada Bueno, está bien No, no, no No, no, Pamela Se llama Pamela ¿Por fin qué? ¿Qué? ¿Por qué? Es el nombre del amante Ay, ¿de qué amante? La de Robert, se llama Pamela ¿Qué? Yo no lo puedo creer Bueno, yo tampoco Tampoco para tanto ¿Cómo no es para tanto? Es normal No, 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 es normal Venir a pasar la noche buena Con una Con un Bueno, lo que pasa es que El problema fue mío Cuando hablamos por teléfono Él me contó Y bueno, yo me olvidé de decirte Y por eso se quería ir a Buenos Aires de nuevo Es lo mejor que podés hacer Me voy a decir que me lo pidan ¿Te das cuenta de que parece que estuviese celosa? Ay, pero celosa yo ¿De quién? Sí Si no los conociera Diría que hay algo entre ustedes dos ¿Por qué te volviste loco? Ya sé que no Ya sé que no Bueno, a ver ¿Y dónde se supone que está tu amiguita? Eh, viene en colectivo, ¿no? Sí Viene más tarde Pero pudo venir con él Así que, bueno Va a estar llegando desde las siete y media ¿No, Robert? ¿Qué sé yo? No, nada, vos conocés mejor este lugar que yo Es el más rápido Sí, hay otros que son más rápidos Bueno, así que Vamos a preparar las cosas ¿Sí? ¿Vos estás lista ya? Sí Bien lista estoy Bueno Me voy a buscar la lista para el sur ¿Viste que se iba a solucionar todo? Eso es lo que vos creés Lo que no entiendo es por qué se puso tan furiosa ¿Cómo querés que se ponga, Bernardo? Para una mujer recta como Jacqueline Esto es una locura No, tampoco es para tanto Che Bueno, escucha Ahora nosotros nos vamos a ir al súper al pueblo Vos te quedás La recibi Se conoce Pero yo hubiera preferido que vos estés acá cuando llegues Pero no, no, no Así yo tardo más con ella ¿Me entiendes? ¿No puedo ir al súper con ustedes? No, vos te quedás así ¿Eh? ¿Listo? Gracias, macho Te debo una Sí, sí Ya me la voy a cobrar Listo Si querés te podés quedar con él No, no, no Yo voy así tardo menos ¿Eh? Así venimos antes Voy a sacar el auto Ya te alcanzo Sí, sí, sí Esto no va a quedar así Cuando vuelvas te explico todo Está bien Y yo te escucho Pero después te mato Pero escuchame, mi amor ¡Sorete! No lo puedo creer Va a estarme esto a mí Justo a mí Y en noche buena Pero ¿Quién me manda a venir a esta casa de mierda? No Si me quedo soy un bólogo Si me quedo soy yo ¿Qué es la casa de señor? Sí, es acá Pasa Bueno, yo soy la... Pamela ¿Qué? ¿Ya te dijeron mi nombre? Es lo que menos podían hacer Llegaste antes Sí, porque perdí el colectivo ¿Y por eso llegaste antes? Claro, porque me puse a ese dedo Me trajo un tico los santos pedos ¿Qué? ¿Y por eso llegaste antes? Claro Menos mal Porque carga con este bolso Me moco el pavo Sí, imagino ¿Puedo apoyarlo? ¿Qué? ¡Ah! Sí, sí Apózalo Apózalo ¿Dónde está la patrona? ¿La patrona? ¿Quiere decir La señora? ¿La patrona? ¿En serio? Bueno, se fue con el patrón Bueno, con el marido al pueblo Compraron unas cosas Ah, ¿y usted quién es? Yo soy Roberto El amigo de Bernardo Pero te aviso Que todo esto es una idea de él Y yo la encuentro bastante jodida ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿No te das cuenta? Esto va a ser un desastre ¿Tanto? Sí, va a ser durísimo Ah, bueno Si tu vas a ser tan dura Será mejor que me ponga malo la obra Che, ¿dónde está la cocina? ¿La cocina? Claro, porque si tu vas a ser tan jodido Tengo que ponerme a hacer algo ¿Pero qué? ¿Querés ir a la cocina? No, acá no es Claro, tengo que saber Si hay algo para cortar Para picar No, no, olvídate No creo que haya que matar a alguien Bueno, entonces me voy poniendo El trato de trabajo ¿Dónde me desvisto? ¡No, no, no, no! ¿Qué desvestiste? No, 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 no No, no, no Te desvestí mañana Pasado En otro momento No sé, primero tenés que saber quién soy Y nos tenemos que conocer bien Pero vos no sos amigo el patrón Bueno, sí, pero está todo el resto ¿Cómo vivo? ¿De qué vivo? ¿Todo eso? ¿Y para qué tengo que ir a saber yo todo eso? ¿Cómo para qué? ¿Qué? ¿No te dijeron nada? No ¿El patrón? Bueno, sí El patrón si más te gusta No sé ¿Nadie te dijo nada? No, todo se decidió así muy rápido, che Sí Yo hace 15 minutos que me enteré que ibas a venir Bueno, escucha bien Ajá Me llamo Roberto Sí Trabajo vendiendo ascensores Sí Tengo un departamento en Avenida El Libertador Sí Y un 208 Ajá Y 30 años ¡Vos 30 años, anda! ¿Qué? ¿No los aparento? Vos tenés 48 por lo menos Está bien A ver, ¿qué más? Ah, la semana pasada me esperaban del apéndice Ah, qué pera, no miro vos Sí, bueno, pero eso se conoce cuando uno se acuesta con el otro ¿Cuando se acuesta quién con quién? Y bueno, ¿vos conmigo? ¡Ah, vos estás chupado, che! No, querida, pero vamos a tener que compartir la cama ¡Ah, vos lo estás chupado, lo pasé una boca! No, bueno, está bien, está bien, está bien Está bien, puedo dormir en la silla Está bien Ah, bueno, está bien Perfecto A menos que le digas a Jacqueline que te molestan mis ronquidos Y elijas dormir en el otro cuarto Así está mejor, che Perfecto Lo importante es que salga natural Acordate que somos amantes ¿Amantes? ¿Pero no te avisaron? ¿Qué es mi patrón? Y sí, no te dijeron nada No, yo solo sé que estoy acá a buscar comida por 40 dólares por día ¿Pero que vos cobras? ¡Ay, tú te crees que lo voy a hacer gratis! Bueno, está bien, sí No sé, bueno ¿Qué? ¿Te sorprende? Sí, un poco, por lo barato Sí, lo que se está pagando en el interior Bueno, está bien Bueno, está bien ¿Y qué tengo que hacer? Fingir que sos mi amante Con eso me fingiré Con eso alcanza Bueno, ¿y qué tengo que decir? Eh, nada, nada Vos, en todo caso, no digas nada Vos, eh Repetí todo lo que yo digo ¿Sabés? ¿Eh? Bueno ¿Estamos bien? Sí, está bien, todo sea Porque gané una lechuguita, che ¿Una lechuguita? Claro, 40 dólares Para, con casi comida Más 40 dólares más Por fingir que soy tu amante Ah, ¿sos desinteresada? ¡Oh! Mira vos ¿Estás seguro, no? Que me vas a pagar Sí, acepto, acepto Bueno, está bien Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Está bien, vení, vení Vení, vení Mira, quedate sentadita acá Vos no digas nada ¿Estamos? Ah Acordate que somos amantes Que nos queremos mucho Sí Y que tenemos una gran vida sexual Bueno, no tanto Eh, che 40 dólares Qué mierda que eres ¿Te ayudo? No, puedo sola Bueno Ah, con que llegó tu amiguita Sí Bueno, presentala ¿Qué? Sí Bueno, sí Ella es ¿Qué decís, Leonardo? Ella Ella es Ella es Pamela Mi amante Sí Encantado, señora Esa es la señora Y el señor es Bernardo El marido ¿Qué tal? Hola Ay, lindo mi amante ¿No? Está bien, está bien Sí Por si no lo saben Nos queremos muchísimo Y tenemos una linda vida sexual Bueno, está bien Está bien Está bien No tanto Con la apéndilio Está bien Está bien No hace falta ahora Ay, sí Cuando lo tengo cerca Me lo comería Bueno, está bien Está bien Ahora no, Pamela Ay, pero ¿qué te pasa, mi vida? Bien, que te gusta Que te cague a beso Cuando me llevan El apéndilio Por el deputamento En la avenida Libertadora Te hiloja ¡Cárcelo! ¡Para qué lindo programa! Te pido que la disculpes, por favor Bueno, por lo menos Es muy extrovertida ¿Eso sí, chévere, chiquitita? Bueno, vamos llevando Vamos llevando las cositas No, déjame que de acá me voy ¿Querés que te ayude? No, de ninguna manera ¿Eh? Vamos Sí 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puede decir ¿Quién cara con usted? ¿Cómo que quiere el ganado? ¿Te volviste loco? Casi ¿No viste la soña Que te estaba haciendo De nada? ¡Estaba saltando de la alegría! ¡Esta No es Pamela! ¿Y entonces ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? ¡Yo soy el amante! ¡Pero si él no quiere amante! ¡No! Yo no tengo amante ¡Explicame quién es! ¿Me va a decir quién es sí o no? Eh... Yo... Yo salí de la agencia ¿De qué agencia? ¡Oh! Pero yo pensé que vos lo sabía, che ¡Pero si yo acabé de ese menos! ¿Me va a decir quién es sí o no? ¡Yo soy la mucama! ¡Oh! ¡Yo somos todos los 668!! ¡No marcha! ¡La mucama no llegó todavía! ¡No No! ¡No no llegó! ¡No llegó! Eso estaría hiercando! ¡No! Lo que pasa es que son irresponsables ¿Y este es más irresponsable todavía? Todo el amante son irresponsables No, querido, no todas las mucamas son irresponsables. Pero esta sí, esta es dos veces irresponsable porque ya es Nochebuena, porque tenía que estar acá cocinando y todavía no llegó, así que dos veces irresponsable. Y no hay mucama. No hay mucama. No hay mucama. ¡No! ¿Mi mucama? Bueno, tampoco hay que hacer tantos paventos porque no llegó. Ya vendrá, es una buena agencia. ¡Ah, eso sí, Che! ¿Eso sí qué? Que cuando uno contrata una buena agencia, obviamente, contrata buen personal. Claro, eso espero. ¿Le montaron el cuarto? No, se acaba de llegar. Ah, ¿sabes qué? Me pidió que si no puede dormir en el otro cuarto, en el de servicio. ¿En el otro? Sí, porque está acá en la noche ronca. Sí, ya sé. Quiero decir, ¿trajo algo usted? Sí, eso. ¿Listo? Sí. Sí. Bueno, venga que la acompaña en el cuarto. Bueno, ayúdale, Roberto. No, déjame caerido. Yo puedo, estoy acostumbrada a cargar bulto porque soy bien fortachoña. A cargar bulto. ¿En el teatro? ¡Ah, sí! ¿Por qué hace teatro? Pamela Hachgrift. No, pero qué interesante. ¿Y hace mucho? No, recién empieza. Sí, por ahora le dan papeles chicos nada más. Ah, ¿qué es lo que sabe decir? ¿Qué hace? Cuéntenos algo. No, es que no tiene mucho para contar porque solo dice frases chicas. Claro, es como la mesa está servida. La cena, imbécil. Ah, sí, la cena. Claro, y también, por ejemplo. ¿Tengo más café? ¿Quieres más potre? Eh, eso. ¿Así no lo despierto, señor? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, me tomo el palo. ¿Vos te diste cuenta de lo que acabas de hacer? Hice lo que estaba previsto que hiciéramos. Tocaron el timbre, apareció esta prestiza, me dijo, Sí, Camila. Y yo que sé que tu amante estaba en el coche de la nucama. Entró ahí, la vi, me dijo, sí, Camila. Y yo la inconfundí con tu amante, si me dijiste que tu amante estaba en el coche de la nucama. Está todo machicado, ganado, me ponga más nervioso. ¿Qué le viste la casa? ¿Qué tiene? Para lo que pensaba hacer con ella, está bastante bien. ¿Y no te llamó la atención de que no estuviese enterada de nada? Y bueno, pensé que no habías tenido tiempo de contarle, como a mí. ¿Y seguro le contaste todo vos? Y sí, hice lo que estaba pactado. Ah, ¿qué? Y además de los 40 dólares por el servicio, quiere 40 dólares por la actuación. ¿Y no te sorprendió que quisiera cobrar? Y bueno, Bernardo, hoy en día todo el mundo cobra, y a tu edad es bastante normal que pague. Mirá, termínala, querés. Yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. A ver qué carajos vamos a hacerlo, ¿entendés? ¿Entendés el quilombo que se armó ahora? ¿Vos decís de que cortemos todo? Sí. Se instaló a tu amiga en el otro cuarto. Ah, bien, perfecto, gracias. Sí, porque está acá en la noche. ¡No, nunca! Sí, la nucama no llegó todavía. No, sí, sí, sí. No, todavía no. No, no llegó. Y vos, ¿cómo podés saberlo si estabas conmigo? Y como él dice que no llegó, ¿por qué no llegó? Y repetís todo como un papagayo. Bueno, me voy a empezar con las cosas de la cena. ¡Pamela te puede ayudar! ¡Claro! Yo te puedo ayudar, pero para que no lo que traje. ¡No! ¿Qué traje? ¡No! 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 ¿Sabes qué? Pamela te puede ayudar. Puede ser tu nucama mientras llega la otra para ensayar para el teatro. Eso es muy... Sí, sí. Bueno, pues, pero ¿dónde tengo mi delantal? ¡No! No. La verdad que tiene el delantal para prestarle vos. Sí, lo que pasa es que Pamela tiene un delantal muy lindo que usa para el teatro que le salió 40 dólares. Y para no perder sus 40 dólares, no lo trajo para que no se lo arruine. Entonces quiere saber si le podés prestar un delantal. Ah, bueno, sí. No hay que hacer tanto, es pamento. Perfecto, andá que te va a prestar uno. ¡Fuck! ¡Qué cacho de cocina! Roberto, qué buen gusto que tenés, ¿eh? ¡Tan fina! Ahí está. Soy el amante de la nucama, estaré contento. ¿Y qué querés? Con esa cara no podés aspirar a más. Pero si... ¡Pamela! 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 ¡Dani! ¡Qué bonito, mi amor, estás aquí! Sí, todavía no me fui. ¿Qué es esto, Bernardo? ¡Yo te gasté, Pamela! ¿Pero qué, acaso no es Roberto? Sí, es Roberto, pero mi mujer no está. Disculpe. No, está bien. ¡Ay, qué felicidad, amor! Digo que no está acá, pero está en la cocina, Pamela. Ah, bueno, disculpe. Pamela, ¿por qué trajiste el tapado hace 25 grados? Ay, espero que te dio a lucir tu regalo, amor. Bueno, más que no te regalo un traje de hombre rana. Escuchame, Pamela, te comento que las cosas cambiaron. ¿Qué cambió? No puedo explicarte ahora, hubiese llegado antes. Es que perdí el colectivo. Escuchame, ya no sos más la amante de Robert. Entonces, ¿quién soy? La uncama. Pero por fin llegó usted, ¿vió la hora que es? Lo que pasa es que me estaba diciendo que justo había perdido el colectivo. Sí, porque están de par otra vez estos hijos de puta. Después de todo, no es tan grave. No. ¿Esto es suyo? No, es de Pamela. ¿No, Robert? Sí, sí, porque Robert tiene una amiga que también se llama Pamela. ¿Cómo se le ocurre traer un tapado con el calorón que hace? Bueno, lo que pasa es que Pamela, cuando era chiquita, vivió en Suiza. Eso. Y allá en esta época del año es invierno. Entonces, por ahí se lo pone para recordar a su familia y no sabía tanto. Ah, encima traumada. Sí, pero no es peligrosa. De todas formas. Esto es una belleza. Es un Gucci. Esto cuesta una fortuna. ¡Ah, exactamente 5.000 dólares! ¿Cómo? Que Robert me contó que le costó 5.000 dólares. ¿Qué me lo borro? ¿Es Robert? Sí, 4.990 en el hot sale con el envío gratis. Sí, sí, sí. No sabía que eras tan generoso. Yo tampoco. Por momentos pensé que era tuyo. Y yo también. Che, ¿qué hago con ustedes, Sío? No haga más nada que ya llevo la vulcama. ¿Dale el teléfono? ¡La vulcama! Sí, sí, sí. ¿Qué tal tu pamento? Vaya para la cocina. ¿La vulcama? No la vea, acá está. Pero yo no. Cállese. Vaya rellenando los alcauciles. ¡Los alcauciles! ¿Cuida el pavo? ¡El pavo! Y no se olvide del soufflé. ¡El soufflé también! ¿Sí? Che, si a ella no le gusta, puedo cocinar yo, ¿no? No hay ninguna manera. Vos andás a guardar ese tapado antes de que se ensucie. ¿Qué tapado? ¡La ardilla! ¿Qué tapado? ¡La ardilla! ¡La ardilla! ¡Este, este, este! Ya me contaron lo de Suiza, ponételo tranquila. Anda a guardarlo. ¡Pero! ¡Cállate la cocina! ¡No cuáles de la espalda, por favor! ¡Hace caso! ¡Qué pedazo de la ardilla! ¡Vaya a guardarlo! Bueno, les comento, su cuarto es el que está allí al lado de la cocina. ¿Al lado de la cocina? ¿Pero qué cuarto? ¿No? Ya está, ya lo colguen porque no se hace, mire. ¡Así me gusta! ¡Qué obede está! A ver si nos organizamos un poco. Sí, le presento. El señor es mi esposo. Y el señor y la señora son mis invitados. ¡Claro! Y yo soy la mucama. ¡Por supuesto! Pero no pienso hacerlo por mucho tiempo. Como usted quiera. Pero ahora llegue su malita al cuarto, por favor. Yo le acompaño... ¡No, no! ¡No se moleste, señor! Si quiere lo puedo acompañar yo. Por mucho gusto. Seguí. Pero déjeme que yo lo acompañe. Venga, es por acá. Paño. Vamos. Bueno, mientras tanto yo me voy a ver su bufren. ¿Cómo quieres? Ay, esa mucama me parece que tiene un carácter espantoso. Sí, lo que pasa, Jackie, es que se pudo haber enojado por cómo la trataste. ¿Por cómo la traté? Sí. ¿Y yo qué le dije? Y lo suficiente como para que se sienta mal. Ay, le dije que llegó tarde, nada más. Sí, pero se lo dijiste de mala manera. Perdón, no sé. ¿Desde cuándo tenés tantos miramientos vos? No son miramientos. Hay que tratar de no hacer enojar a la gente, nada más. Lo siento. Lo que pasa es que estoy nerviosa. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Si no tenés ningún motivo. Sí, no sé por qué estoy nerviosa, la verdad. Bueno, me voy a buscar las tijeras para trozar el pavo. ¿Te preparamos para tomar? Sí, preparame la copa que la necesito con urgencia. Dale. Ahí está. ¿Ves? Linda Pamela, ¿eh? Mirá, mirá, no te hagas el vivo, ¿eh? Que la mucama es tu amante. Bueno, che, qué mal pensado. Sí, bueno, bueno, bueno. Le llevé el equipaje porque encima que se tiene que hacer cargo del papel de amante, no pretenderá de mucama, no pretenderá que se le lleve el colo. Bueno, cosas nuestras, acá está. ¿Usted, Pamela, ya que está acá con nosotros, va a tomar algo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no me prepara? Ya que voy a buscar un fritial. No. ¿No preferís algo, algo menos? Sí, o algo más. Sí. A ver, una giniebrita, pero sí de buena calidad, ¿eh? Sí. Fíjate que más te miren, más entiendo por qué te dan los papeles de mucama. ¿Sí? En don natural. Acá tiene... Perdón. Gracias. Me gustaría saber... Pero, Pamela, ya que estamos todos acá en familia, contentos y felices, quiere tomar algo, ¿eh? Ay, señor, no sé si debo. Sí, acepte, por favor, un trato. Dame algo, si mi marido le invita. Bueno. Está bien. ¿Qué va a tomar, Pamela? Un vodka. Una peor que otra, ¿eh? Sí, pero no me sirva tanto, porque me emborracho y empiezo a hablar pavada. ¿Por qué no le damos una limona a Bernardo? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. ¿Vos qué tomas, Robert? Un taxi. Ay, lo peor. ¿Por qué mejor esto, mamá, Bernardo? ¿Por qué mejor no nos vamos a la cocina a terminar la cena y dos hombres preparan la mesa? Ah, pero yo no trabajo para el patrón, che. Para el patrón. Bueno, sí, lo que pasa es que en la jerga teatral un patrón es un hombre, por eso se le confunde. Ah, parece que se divierten mucho con sus papeles de mucama. ¡Claro! No se agarran vueltos y llevan la manteca a la casa. Pero en la realidad no es tan gracioso. Parece como que no estuviera muy conforme con su trabajo, ¿eh? No, para nada. Si yo le contara cómo llegué a hacer mucama... Una burla del destino. Exactamente. Y lo voy a explicar. ¡No, no, 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 no! No, 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 porque las historias tristes me cierran el estómago y quiero disfrutar del pavo. No, no, no. Ya nos contarán en otra oportunidad. Sí, después. No debe ser nada tan importante. Después, sí. Con mucho gusto. Bueno, yo me voy a ver su braille para decir mucho. ¿Crees que viene porque queda bien alto? Ay, yo le quiero ver porque a mí siempre me queda aplastado. Me imagino que estarás contento. Escúchame, bebé. Yo no voy a solucionar a todo esto, ¿eh? Te aclaro que no voy a soportar mucho más esta situación. No es culpa de todo esto, la tiene Robert. ¡Por! ¡Qué buen amigo que somos! No escuché. Pero no le eché la culpa a él. El único responsable de esta confusión sos vos. No, bebé, escuchá. Te dije que lo teníamos que organizar mejor. Bueno, pero ¿qué? ¿No estás contento de estar acá? Yo no. No te pregunte a vos. Vaya. ¿A vos qué parece? Sobre que me tengo que bancar, compartir la casa con tu mujer, encima de la cocina con la bucarra. No te lo voy a solucionar. Vos despreocupate. Estaba hablando de desaño un minuto. ¡Ay, se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! No, no, no te quieres estar en paz. No, 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 no. ¡Estaba hablando! ¡Ay! ¡Ay, qué maldito! ¡Ay, estaba hablando con Bernardo del Pavo y se desmayó! ¡No respire! ¡Le voy a hacer respiración boca boca! ¡Pero es que hay respiración! ¡Ahí puede! ¡Ahí puede! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. Le di un homenaje. ¡Momento, permento! Solo voy a acompañar el cuarto. ¡Venga! ¡Venga! ¡No, deja que puedo solo! Pero yo te quiero acompañar. ¡Venga, venga, venga! ¿Me necesitas ayuda a un fidelito amiguita? ¡No, no hace falta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo para qué, Bernardo? Habíamos quedado en eso. Ya que la cena de gala para Navidad no da. Bernardo, ponete el traje, por favor. Habíamos quedado en eso. Pensá, pensá un poco. Los pastorcitos, el niñito Jesús, el establo, todos alrededor de él. Traje no da. ¡Basta, Bernardo! ¡Van a cambiarte! Listo, era solamente un bajón de presión. ¡Venga, a mí se me está subiendo! ¿Qué pasa? Nada. ¿No se quiere cambiar? ¡A ver, Bernardo, no le des la contra a tu mujer, por favor! ¡Oh, pero será posible, chévere! ¿Vos trajiste tu traje? ¡Sí, traje tu traje! La que tendríamos que ver si trajo otro traje es Pamela, porque es medio despistada. ¿Viste? ¿Y a Pili? ¿Sí? ¿Le pongo el relleno en los desauchiles? No, no, espera que se enríen. ¡Ay, tío, pensá! Eh, Pamela, ¿usted trajo algún vestidito, algo, como para locación? Sí, tengo algo ahí en el bolso. Pero qué prevenida. Fíjate si encontrá los cubiertos que están en el cajón izquierdo del placar. ¡Cállate! No, 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 no te cae. No, yo no quería dejar solo a Robert. Pero yo me quedo con Robert. No, bueno, está bien. Yo que vos, estaría lleno de vergüenza. Pero déjame que te explique, por favor. ¿Qué me vas a explicar? ¡No te puedo calmar! Dejá de gritar. ¿No ves que se te pone, se te arruga la piel y se te pone en el estómago violeta? Violeta, te voy a dejar los ojos. No, 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 pero escúchame, escúchame. Yo te voy a dedicar todo. ¿Qué es lo de cotre? Bueno, déjalos ahí. ¿Cómo? No, no, déjalos ahí arriba de la mesa. ¿Tiro? Bueno, sí, tiralo. ¡Pum! ¿Estás contento, mi amor? Basta, basta. Ay, ¿por qué no me das un besito? Ahora no, ahora no. Pero si a ella no le molesta, ¿no es cierto? No te molesta. No, a mí para nada. Basta, basta, ahora no. ¡Carajo! Anda a seguir trabajando. ¿No sientes un mal? Si algo se está quemando. Bueno, aguanta que te denegos conmigo, ¿no? Eh, lo que pasa es que solo los hongos que los estoy cocinando y cuando están cocinando es un olor a boca incendiado. ¡No! ¡No verlo! Bueno, quédate cerca por las dudas, ¿eh? Eh, te pregunto cómo me pudiste engañar con eso. Pero no es lo que vos pensás. ¿Cómo que no? Yo creo en lo que veo. No me vengas ahora con que es una prima lejana. Escuchame, escuchame. Yo sé que vos me odias. Yo sé que... Te odio. Sí, ya sé. Pero no de lo que me odio yo, porque no tendría que haber venido nunca acá. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? Porque no, no. Ya aquí esto es una guachada para Bernardo. Soy su amigo, ¿no? No, perdón. Pero no tenés tantos escrúpulos cuando nos vemos en Buenos Aires. Pero allá tenemos un departamento para los dos. Esta es su casa. Es distinto. Y también es a mí. Y sin embargo me traes a ese escracho acá. Pero no es lo que vos creés. Yo creo en lo que veo. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué me vas a inventar? ¿Es una prima lejana? No, pero casi. Pamela... Pamela es mi tía. ¿Ah? ¿Cómo? ¡Te lo juro! A ver, decime, ¿por qué no quiere compartir la cama conmigo? Porque roncas como un rinoceronte. Todavía no se acostumbro. Mi tía no se acostumbra, ¿entendés? Ah, ¿sí? ¿Y cómo sabe tu tía de que vos roncas? Y bueno, ya que en la familia se sabe todo, siempre, qué sé yo. Hay un sobrino que roba, hay un sobrino que se pone en pedo. Bueno, yo soy el sobrino que ronca, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? ¿Me estás haciendo el cuento del tío? No, no, no. Escuchame, creeme. Es mi tía. ¿En serio? ¿Eh? No sé, no, no, no sé. Además, anda con todos esos argumentos y así me abraza cada vaso. Por una estrategia. ¿Estrategia para qué? Y tenemos que pasar desapercibidos con Bernardo. Si ella cree que es mi amante, nunca sospecharía que vos y yo... ¿Entendés? Estoy bien entendiendo. Bien, ¿ves? ¿Ves que todo se iba a funcionar? Lo que pasa es que, no sé, le sale tan bien el papel. Y bueno, es que es una gran actriz. Podría haber dicho antes. Bueno, es que no, la verdad no tuve tiempo. Todo se dio tan rápido y no, no tuve el tiempo. Bueno, ya está. Que chupé, quedó fenómeno, che. Bueno, me alegro. ¡Oh! ¡Qué parásito! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¿Te podés dejar de actuar? Que ya pedían tanto de todo. Sí, ya sabe todo. ¡Ay, ella sabe que yo soy la... ¡Mi tía! Que sos mi tía. Sí, mi tía. ¿Mi tía? Sí. Recién me lo contó. Pera, ¿no? ¡Vame! Pero si yo hago dos papeles, esto te va a costar el doble de que no me he gastado. ¡Más lechuga! ¡Más lechuga! ¡Más lechuga! No, mi tía es vegetariana. Y vos sabés que es fanótico del lechuga. Si fuera por eso, comería lechuga todos los días del año. ¡Ay, sobre todo, fin de mereno! Sí. ¿Es un espacio, mami? Sí. Pero, bueno, ande a cambiarte. Bueno, sí, me voy a cambiar. Te dejo con mi tía, ¿ok? Bueno, ande, sobrino. Bueno, terminé con de arreglarlo, Tessa. La verdad que le agradezco que haya acertado a ser la amante de su sobrino. Ay, lo que pasa es que mi sobrino es tan ingenioso, un vivo bárbaro. El papel de mi hongo te sale mal, rara, ¿eh? ¿El de mi hongo? Claro. Porque, además, como soy la única que sabe que sos la tía de Roberto, pero los demás piensan que en realidad sos la amante, pero en realidad sos el biombo. Es perfecto. Aunque te voy a confesar algo, ¿no? No, la primera vez que voy el biombo. No se nota. Aquí está la servilleta, señora. Bueno, déjalas ahí sobre la mesa y arroja los vasos. Deben estar en la cocina los vasos. Sí, no, no, pero... Ya los voy a encontrar. Mejor ocuparte. Terminé de arreglar la mesa, así ya me voy a cambiar. Gracias. Che, nena, retómate un lugar de mucama, ¿eh? Ah, si fuiste vos, que te agarraste el mío. Ah, pero vos sos una verdadera mucama. Ah, mira, acá ya nadie sabe quién es quién. No es un rato que la amante, ¿no es este que eres un biombo? ¿Qué? ¿Qué biombo soy? Esto es un despelote, mira. ¿Todo bien? No, todo mal. Decirle a esta que retome su lugar de mucama, por favor. Pero, eh, Pamela, sería un desastre. ¡Oh, ¿y esto qué es? ¿Un quirongo? Bueno, escuchame. Tal cual. Yo voy a empezar a solucionar esto. Eh, ¿te puedo hacer una pregunta esa que se responde por sí o por no? Eh, esa niña gánza de los programas de la TV. Bueno, sí, más o menos. Sí, bueno. Ajá. ¿Y qué gano se gana? Ah, encima quiere ganar algo. ¡No vale! ¿Le parece bien 100 dólares? Me gusta, no. Va, a ver. ¿Estaría dispuesta a dormir en el cuarto de servicio? Ah, ¿le por 100 dólares me voy a dormir a la cucha de perro? Bueno, escúcheme. Entonces, cuando nadie se entere que está dormiendo usted, va y se cruza. ¿Estamos? Bien. ¿O sea que yo vuelvo a hacer la mucama? No, es la sirvienta que ayuda en la cocina. ¿Estamos? ¡Y vas a buscar esa copa! Una vez por todas. Mira, querido. A mí trácame bien, porque yo soy un grinchada de sacada. Sí, mamá. Escúchame, bebé. Yo te lo voy a solucionar a todo esto. No, no, no lo vas a solucionar. Y cada vez me siento más ridícula. Pero escucha, yo después voy a hablar con ella. Yo la voy a convencer. ¿Por qué? ¡Bernardo! Sí, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué te pasó? Es que me vino a preguntar por las copas y me pisó el pie. Ay, las copas están en la cocina, querida. Ay, no me había dado cuenta. Ay, ay, ay. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Vos también? Parece que estás más contenta. Sí, lo que pasa es que, no sé, estaba molesta por la incruencia de Bernardo, pero de pronto me invadió el espíritu navideño. Ay, mira qué bien, mira qué bien. Estoy listo. Qué bello. Sencillamente espléndido. Bueno, vos también estás muy linda. Bueno, gracias. Me voy a vigilar la cena. Bueno. Escúchame. ¿Qué querés? Tenemos que convencer a Jackie para que la cena con nosotros. ¿Y por qué no se lo decís vos? Ay, porque Jackie sabe que no se me ocurriría a mí que la nunca más cene con nosotros, eso. Bueno, pero decíselo vos. No puedo, tenemos que convencerlo a... Tenés que convencerlo a vos. ¿Todos gracias yo? Sí, todo. Eh, ¿ya viste la cena? Sí. Parece que fuéramos a comer una banana cada uno con lo rápido. Vos ocupate de la bebida que de la cena me encargo yo. Ahí vengo. Qué suerte que se solucionó todo entre nosotros. No se solucionó todo, se solucionó una parte. ¿De qué me estás hablando? Que sos el gusano más grande que existe. ¡Oh, pero ¿y ahora qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Te voy a decir qué pasó. ¡Esto pasó! ¿Y eso qué es? Parece un talón. Parece un papel. No te hagas el idiota. Es el talón de un cheque que nos saqué de la chequera de Bernardo que estaba debajo del sillón. Igual, cada uno se mete la chequera donde quiere. Estaba ahí porque se le cayó seguro de un pantalón. Y gracias a eso pude hacer este maravilloso descubrimiento. ¿Qué descubrimiento hiciste? Que este talón está fechado hace ocho días a la orden de la casa de Gucci por la suma de cinco mil dólares que corresponden por un lado al precio del tapado de tu tía y por el otro a la marca del tapado. ¿La misma marca? Sí. ¿Y al mismo precio? El mismo. Pero qué casualidad, che. Qué asciada. Pero que la verdad se da una vez en un millón. Y esta vez no es precisamente esa. Este caberner es buenísimo. Escuchame, Robert. ¿Ya le contaste sobre lo de la mucama? Ah, no, todavía no. ¿Qué pasa ahora con la mucama? Ahora que Robert pensaba que Pamela nos iba a escuchar mientras hablamos, mientras cenamos. Sí, viste que es noche buena. Ahí va a estar sola. Y Robert pensaba que quizá podías comer ahí en un rinconcito de la mesa. Sí, un poquito chiquitito seguro que no te voy a comer. Me apabulla tanta consideración. Es que el aire navideño. Sí. No sé si no te molestes. No sé si no te molestes. No sé si no te molestes. Sí. Pero cambien esa cara, ternero de bollados. Esto lo dejo aquí. Déjalo ahí, por favor. Dígame, Pamela, ¿le gustaría cenar con nosotros? Señora, no sé si debo. Pero sí, por favor, ¿cómo que no? Bueno, por supuesto. Sí. Si el pago va a alcanzar para todos. Bueno, ya que insiste. Sí. Insistimos. Sí, sí, sí. La verdad que no quisiera molestar. No, pero por favor, no molesta. No, no, sí, comida de sobra. Sí. Bueno, les agradezco mucho porque estaba pensando que pasara una noche buena sola cenando. Gracias. No, por favor, faltaría más. Tal vez debería cambiarme de ropa. Ah, ¿trajo algo? ¿Qué trajo? ¿Otra ropa? ¿Eh? Un vestidito. Bueno, vaya a ponérselo. Bueno. Bueno, muchas gracias. Por favor. No saben lo contenta que estoy. Bien, hicimos la buena acción del día. Sí, sí, sí. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Bien. Sí. Acá está. Apareciste. Estabas fregando los gallos y estamos remugriendo. No es remugriendo por acá. ¿Todavía no te cambiaste? Eh, no. Pero bueno... ¿No te vas a cambiar para la cena? Eh, sí, me voy a cambiar. ¿Trajo algo de estamela como para que...? Es un poquito formal lo que trajo. Es justo lo que estamos necesitando. Bueno, todavía me pongo la pichinita. Ahí está, yo me voy a poner el saco. Claro, él se va a poner el saco y a tu tía le hizo un tapadojo. Ay, Dios, no te hagas tantos problemas por eso. ¿Cómo que no? Ya me di cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que tu tía es la amante de él, pero me hizo creer que era tu amante porque en realidad yo no me di cuenta que es la de él. No, 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 no. Son ideas tuyas que tenés en la cabeza. Ya que lindo es. ¡Escuchate, son un par de mentirosos! Pero escuchame una cosa, no es así, son ideas tuyas. Ni te cuento de tu tía porque esa... ¿Qué tiene mi tía? Esa es una gran actriz. Ah, sí, yo creo que va a hacer una buena carrera. Sí, pero no arriba del escenario. Ah, sos injusta. ¡Cállate, son un par de gusanos, de estafadores, de violadores! ¡Caochini! ¡Y ahí! ¡Dios! ¡Que no se cuento de tu tía! ¡Tú nos vemos! ¡Dios! 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 Ahora, yo me pregunto, si están tan contentos, ¿por qué no se van por el barrio a cantar Villancitos? ¿Podríamos? No, yo no canto. ¿A esta hora no? ¿Te parece? No. Bueno, me está quemando esto. Ahí está. Pamela ya está lista? Dijo que se iba a cambiar para la cena. Un momentito. La voy a buscar en una de esas tres. Ah, me escucho y viene. ¿Sí? ¿Por qué lo lees? ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es mi traje? ¿Y así va a comer? No, lo que pasa es que es tan boluda que se puso la ropa al teatro. Se puso la ropa al teatro. Pero no te preocupes que está llena de trucos, ¿eh? Sí, sí, está llena de trucos. ¿Qué truco? Mirá. Esto nos da puntadas hilos, ¿eh? Mirá. 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 Esto. Esto así. Y esto así. Ahí está. Me montó más a principales. ¿No está fantástico? ¿Está lleno de trucos? Ahí está. Es genial este truco. ¡Oh! Si los mejores quieren, pueden molestarse a pasar a la mesa. ¡Ponto. ¡Bütün el leo! ¡Buenos! Gracias por ver el video. 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 Bueno, son ideas tuyas. Sí, sí, anda a cambiarte. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora dígame cómo tendría que reaccionar. Bueno, esto es una situación muy incómoda para mí. Póngase en mi lugar. Al contrario, soy yo la que te pide que te pongas en el mío. Bueno, en realidad no tendría que haber venido. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahora póngase usted en mi lugar. Esto es incómodo que usted me hable de estas cosas. Tiene razón, pero si no lo hago con usted, ¿con quién lo voy a hacer? Sí, seguro. Bueno, salvo que de la agencia me hubiesen enviado otra mucama. ¿Otra mucama? Sí, pero no hubiese sido lo mismo porque le hubiera hecho la pregunta a la otra. Pero no entiendo. ¿Qué pregunta? Ay, querida, la que te hice recién. Si vos fueras yo, ¿qué harías con la tía de Roberto? ¿La tía de Roberto? Claro, no sé para qué hablo de estas cosas con usted si no están tanto de nada. Te voy a explicar. La que está lavando los platos ahí es la tía de Roberto. No, la que está lavando los platos es la... No, 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 vos pensás que es la amante, pero no, es la tía de Roberto. ¡Una mucama! Una mucama. Y así todo se acuesta con mi marido. ¿Qué? ¿Cómo lo hallo? Eso es imposible. Imposible no, querida, solo de mal gusto. Mi marido se acuesta con ella. Ah, pero no, 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 no. ¡Bernardo! Digo, ¿su marido? Tengo una prueba, ¿eh? ¿Qué prueba? Irreputable. ¡Ay, qué basura! Hace exactamente la respuesta que quería oír. ¡Hacerme eso a mí! ¿A usted? Disculpe, como me pidió que me pusiera en su lugar. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Le agradezco que él se ponga en mi lugar, pero cállese. Estoy muy nerviosa porque no es... porque la engaña. Bueno, entonces dígame, ¿qué haría en mi lugar? ¿Yo en su lugar? ¿Yo en su lugar? ¿Te haría exactamente lo mismo? ¿Te la bancarías? ¡No! ¡Un amante! ¡Tendría un amante! ¿Entre vos y yo? Estoy en eso. Pero lo bien que hace. Pero por supuesto, ¿qué derecho tenía engañarme? ¡Joder! ¿Todo bien? ¡Mejor imposible! ¡Mejor imposible! ¡Veo que te pusiste cómoda! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí la cena de gala me gusta! ¡Pero lo que más, más me gusta es después de ponerme cómoda! Bueno, entonces yo también me voy a poner cómoda. Bueno, ¿ya ordenaron todo? Faltan nada más que las sillas y el florero. ¡Ah, yo le ayudo, Pamela! No, no, no se moleste. Deje que le ayude, mi marido es muy muy generoso. ¿Qué le pasa esta que tiene cara? Y si no lo sabe el poja. ¿Sabés qué? ¿Tenés un hermoso florero? ¡Déjame! ¡No me toques! ¡Ay, qué carácter! Escuchame, bebé. Vamos a dormir los dos juntitos, acá solita. ¿Dormir los dos juntitos? ¡Vas a dormir solo! Pero escuchame, yo ya hablé con la mucama. Tengo el pijamita puesto. Vos subí, te pones el desavillé, un perfumito y la pasamos bomba. ¡El desavillé se lo pondrá tu abuela! ¡Porque yo me voy! ¿Todavía estás enojada por eso de la mucama? ¡No, querido! Eso eso lo superé. Bueno, dale, contame. Si debes hacer una boludez, ¿eh? Sí, dale. Tenés razón, te lo voy a contar porque es una boludez. Sí. Tu mujer está enterada de todo. ¡Ah, viste que yo que... ¿Qué? ¿Cómo que está enterada de todo? ¿Quién te lo dijo? Ella me lo dijo. ¡Ay, no te puedo creer! Y... Ella me alquiló en cualquier momento. ¿Y cómo reaccionó cuando le confesaste...? ¿Cuando le confesé qué? ¿Qué? No, 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 nuestro. Pero si yo no le confesé nada. No te puedo creer, no le puedo creer. Ella se lo quería sacar de arriba y me lo confesó a mí. No, no te puedo creer. ¿Por qué te acosar con la tía? ¿Eh? ¿Con qué tía? Las de tus amigos. Son dos mentirosos. ¿Las de Robert? Pero si yo ni sabía que tenía una amiga. Una, una, una tía, un, una, no sabía. ¿Y esa que está en la cocina quién es? La mucama. ¡Mucama las pelotas! Es la tía de Roberto. ¡Y es tu agante! ¡Oh, pero faltaría más! ¡Cuidado, llegaste a poco tiempo! Vení. No, no puedo ahora. ¿Qué te pasa ante la cintura? Decime dónde tenés el papel higiénico. ¡Oh, oh! Está en el cacar ahí abajo donde te lavan las manos. Ok. Pero escúchame, Robert. No, no puedo ahora, Bernardo. Mira. ¿O sea que Jackie no está enterada de nada de lo nuestro? No, porque te imaginas que ya me hubiera sacado patadas. ¡Qué alivio, qué alivio, qué alivio! Yo te digo una sola cosa. Sí. Lo único que quiero es que vos confieses que te acostás con la tía de Roberto. Pero, ¿cómo me voy a acostar con la mucama? ¿Van? A veces vos... Confesá o le cuento todo a tu mujer. Bueno, está bien, está bien. Pero fue un desliz, nada más. Fue algo simple. Bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Tú mujer tiene un amante? ¿Qué? ¿Cómo es un amante? ¿Cómo es un amante? ¿Qué es que me de... Robert? ¿Qué te pasa ahora? No puedo encontrar el papil. ¿Qué es eso? ¡Aca de la toalla! Ahí está tirando las manos. Pero será posible, che. Ay, quiero que no llego. ¿Cómo es un amante? ¿Cómo es un amante? A venirme a hacerme esto a mí, no. Ah, claro. Vos no le engañás a ella. Pero no es lo mismo, Pamela. ¿Que me vas a venir a decir ahora que los hombres pueden y las mujeres no? No es cuestión de celos, es cuestión de orgullo, nada más. Ah, todos tenemos orgullo. Escuchame. Sin embargo... Escuchame, Palomelita. Ya que me enteré recién de que mi mujer me mete los cuernos, ¿no? ¿Puedes ser un poquito más cariñosa conmigo? ¿Sí? Veo que te pusiste cómoda. Igual que vos. Qué lindo. ¿Te gusta? Me lo regaló mi marido. Bueno. Ya que... Hermoso. Ay, fue ahí una maravilla realmente. Una parada espectacular, muy grande y muy chico. No lloró, no lloró, re nada. ¡Ven a poner, chico! Y está en el tiempo justo, che. ¿De qué estás hablando? ¡Te lavo el plato! ¡Ah! Sí, y aprovecha y te lave todo. Después está remugriento esa cocina. Sí, en esta casa no es lo único que está remugriento. Venga, Pamela, así terminamos de ordenar su cuarto. Está bien. Ah, entonces yo voy a aprovechar y voy a ver el mío también. ¡Ah! Cermeza a mí, justamente a mí. ¡Oh, qué maratón! Todo mal, todo mal. Pará, pará, que estoy muy relajado. Sí, 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 muy relajado. ¿Eh? Decime, escúchame, querido. Eh, ¿qué harías vos si, estando casado, te enteras que tu mujer te mete los cuernos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¡Ah, no! Si empezás a hablar huevadas. No es ninguna huevada. No sabés cómo estoy. Me estoy conteniendo porque... ¡Ay, no es cierto! ¡No! Lo voy a reventar. ¡No! ¡No te tenés que calmar, Bernardo! No voy a calmar nada. ¡No, cálmate! Yo voy a reventar. ¡No, cálmate! Ya veo mis puños en su nariz. Todo lloriendo de sangre. ¡No, no, no! No te sirve de nada. Sentate, sentate, sentate. Yo me siento. Respira, respira. Yo me siento. ¡Pero lo voy a cagar! ¡A toparse! ¡No! ¡Te perjudicaste! ¡Te perjudicaste! Escuchame una cosa. Escuchame, escuchame una cosa. ¿Qué? Jackie no sabe que yo sé. Juan, que me tenés que prometer que no vas a cortar nada. Voy a hacer una tumba. No, mejor voy a ser mudo. Escuchame una cosa. Encima, crees que la mucama es tu tía. ¿Cómo se le ocurren las cosas? Sí, me jale. Y no solamente eso. ¿Cree que me acuesto con tu tía? ¿Pero cómo? ¿Pero qué historia tan retorcida? Bernardo, tengo que hablar con vos. Ah, sí, ¿de qué? Sí, ¿de qué? De algunas cosas que sé de vos y que no me las quiero guardar. ¿Sabes de mí? Sí, lo estuve pensando y creo que es lo mejor. A ver. Ella me aconsejó que dijera la verdad. ¿Cuál es la verdad que sabes de mí? Al cual. ¡Que ya sé que ella es tu amante! ¡Se lo dijiste vos! ¡Toma, se te ocurre! Entonces se lo dijiste vos. ¿Desde cuándo le decís vos a la mucama? Y no decías que, bueno, mi amante prefería llamarla así de vos. Hablo de la otra mucama. La otra Pamela, señor. Su mujer no va a pensar que nosotros dos tenemos algo que ver. Permiso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una mamita, ¿no? Talentita. Iguales que vos. ¿Qué? Terminemos con esta farsa. Ya sé que ella es tu amante. ¿Qué? ¿Yo? Sí. ¿Es tu marido? Usted le va a ser mi marido. Ah, para un poco, chico. Ah, para. Tres papeles. Tres papeles. No se le pido a nombre de la televisión. ¡Callate! ¿De qué está hablando? Nada, está muy confundida. ¡Callate! Ay, esto es un despelote. Exactamente. Ya que todo es un despelote, yo conozco tu historia. Es justo y lógico que conozcas la mía. No, será justo, pero no es lógico. De esa infamia ya me enteré. ¿De qué? ¿De que yo tengo un amante? Sí, pero no sé quién es. No sabe quién es. No sabe quién es. ¿No sabe quién es? ¿Querés saber quién es mi amante? Odio. ¿Lo vas a matar con un farbio? Él es mi amante. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás loca? Estoy más cuerda que nunca. No, 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 no. Espere, pues ya... ¡Ey, está tan tibre! Sí. Andate, está. ¿Sabes un espesado de los niles que viene a buscar algo? Bueno, no lo entretengas tanto, amé. Vá y háblale poquito porque si no vamos a pasar. ¡Ah, no, querido! Es que le abro a vos. Te gasto. Abro yo. Entonces yo voy yendo al baño. ¡No, que vos viní para acá que tengo que hablar como... ¡No, no, no! ¡Ya va, ya va! ¿Dónde está? Buenas noches, señora. ¿Papá Noel? No, soy el jardinero de los Miguel. ¡Ah! ¿Y siempre trabaja vestido así? No, es que me pidió que representara a Papá Noel, yo, por esta noche. Ah, bueno, me alegro. Y dígame, ¿a qué vino? Me pidió que le volviera un martillo. Ajá. Sí, pero pasé mi luz, digo, tan despierto, salvo que verme con las luces, ¿ah, sí? Claro. Y sí, a veces pasa, ¿no? Sí, a veces pasa. Sí, sí, sí. Bueno, dígame por qué me da la... Sí, la tengo que en la bolsa. En la bolsa. ¿Qué bolsa? Acá no trajo ninguna bolsa, ¿eh? ¡Qué malo! Lo dejé en la pita. Ahí vuelvo, ¿no? Vaya a buscarla. ¿Lo viste, Bernardo? Por acá lo vino. ¿Cómo me pudiste hacer eso? Es mi venganza. ¿Qué venganza es la compota de siluela, hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está que lo voy a reventar? Se fue por la habitación. ¿Y cómo no lo viste? Pues no lo sé yo. Pero calmate, Bernardo, no sé por qué te pones tan furioso. No te creías que estoy celoso, de una cuestión de orgullo, nada más. Pero si vos tenés una amante, ¿por qué yo no puedo tener una? Pero no es lo mismo. Escúchame, Pamela. Vos, Jackie. Más vale que se solucione todo esto porque salimos en la tapa de los diarios, ¿eh? ¿Qué tal? ¿A la unidad también está riendo? ¿Lo viste, Bernardo? Por acá lo vino. Genial. Me voy al patio. ¿Permillo? Sí, pases. Ya pasó racia. Qué tranquilidad tiene esta casa, ¿no? En la calle lo vino de como trece chicos. Oh, pero hay cosas peores, créame. Bueno, ¿por qué no me das marrillo? Gracias. Puede retirarse, no me si quiere. Ya que estoy acá, les quería hacer una preguntita. Sí. Como no lo voy a vestir esta noche, hasta mañana, ¿no le podría dar un besito? ¿Un beso? ¿A quién? Y a mi señora. ¿A su señora? ¿Y por qué le voy a dar un beso acá? A la Munkama. ¿Qué? ¿Usted es el marido de la Munkama? De Pamela, ¿no está acá? Sí, Pamela está acá. Y bueno, si me lo doy a mi señora, aquí le voy a dar un beso a este rato. Ah, bueno, espere. ¿Y bueno? ¡Pamela! ¿Sí? Venga, que tengo una sorpresita para usted. ¿Señora? Sí, decimino. Vamos, hombre, no tenga vergüenza, dele un beso. Yo no conozco a esta mujer, nunca lo vi. ¿Cómo que no? ¿Ese fue su marido? ¡Esto, mi marido! ¡Esto, mi marido! ¿Esto me dijo que era el marido de la Munkama? Sí, pero no de estas. ¿Cuántas tiene? Es la única que tengo. Ya no estoy entendiendo nada, entonces. Ah, pero yo conozco... Bueno, ya que no soy la persona que buscan, permiso, me retiro. Vaya, vaya, vaya. ¡Pará, Bernardo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará, Bernardo! ¡Pará! 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 ¡Se estaba escondiendo! ¡No me estaba escondiendo! ¡Aló! ¿Y qué hacías? ¡Digo del techo! ¿Qué? ¿No puedo mirar las estrellas? ¿Y ahí tienes que lo voy a hacer ver? ¡No, no, no, no! ¡Pará, espera, Bernardo! ¡Pernardo, no te lo quiero! ¡Reflexiona, Bernardo! ¡Gernardo! ¿Cómo? ¡Fernardo! ¡Pará! ¡Pará, te perjudicaste! ¿Qué le dije? ¡Papá Noel! ¡Yo te pregunto! Eres el primero de los mingas que vino a devolverte el martillo. Ah, bien. Le voy a presentar. El señor es mi marido y el señor, el otro, es mi amante. ¿Qué? ¿Tu amante? ¿Qué? En el campo pasa en mis atrasas también, ¿no? Y dígame, ¿qué le hace al marido al amante de su mujer? Lo revienta. ¡Oh! ¿Quién le dio a ver en el entierro a ese? Vos me veas a ser tranquilo, pero agarra un lado y lo parto en dos. Imagínate una amante. ¡Entre los dos! ¡Ah! ¡Me gusta ser partido en dos! ¿Vos no? ¡No! Te voy a reventar. Bueno, gracias por el... ¿Qué? ¿Por el vino de devolver el martillo? Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, pero hoy falta el otro, ¿no? ¿Qué otro? Claro, lo que pasa es que el señor vino a darle un beso a su señora, pero ¿no la encontró? Jejeje, acá no, somos muy complicados. ¿Qué es la señora que no está acá, no? No, acá estamos, la mucama, yo y la otra chica. ¿Sí? ¿La otra chica aquí y una otra chica aquí? No, no, con la otra no seáis ilusiones porque es el amante de mi marido. No, 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 no. No puedo, me voy a reventar. ¡Pero con el daño! ¡Tengo abajo! ¡Vale, me lo juro! ¡Vale, buscela! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Vale! ¡Ahhh! 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 ¿Qué me? Porque si no... No sé qué pasa acá, eh. Se han un kilómetro. ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? Acá pasa el amor. ¿Qué pasa? ¿Volvió? Estoy sintiendo el perfume de mi mujer. ¡Ehhh! Pero escúchame una cosa, somos muchos, se mezclan los colores. Yo, por ejemplo, ahora estoy usando Pino Savage. ¿Vos también usás Pino Savage? Te saqué un poco del tuyo. ¡También lo usás Pino Savage! ¡Ahhh! ¡Te compro otro! ¡Te compro uno! ¡Ehhh! Escúchame, eh... ¿Esta? ¿No es el mío? Eso es muy dulce, ¿no? Ella usa más un... ¡Las mil suave! ¡Ah! ¡Pero qué olfato que tiene! ¡Pero que es un perro! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¿Ustedes se conocen? ¡Las mil suave! ¡Las mil suave! ¡Las mil suave! ¡Pero Ramón! Escúchame una cosa. Este es mi sobrino Roberto. El que... El que debe la suda, el que no da la lechuga. ¿Dale lechuga? ¡Las mil suave! ¡Las mil suave! ¡Las mil suave! ¡Pero qué vergüenza! ¡Sobrino una brasa! ¡Qué cabeza! ¡Pero por favor! ¡Las mil suave! ¡Pero mal de su la coca, padre Luis! ¡Discúlpenme! ¡Por favor! ¡Ah! Ya está todo solucionado. Ya me voy yendo. ¿Ustedes estaban por acostar a dormir? ¡Sí! No habíamos decidido de ver quién con quién. ¡Llamó y pedí un poquito! Y... yo no sé, si a ustedes no les molesta. A mí no me gusta dormir sola. a la menos Nochebuena. ¿Yo no me puedo ir con el ramoncito? Por mí no hay problema, ¿eh? Sí, por mí tampoco, vas a ser tranquilo nomás, ¿eh? Bueno, quizás me voy a buscar a mí. Me voy a decir y vamos. Pero mirá que te metemos mañana de pronto, ¿no? ¿Qué? ¿Mañana también trabajo? A las cinco, te voy haciendo huertas, ya que se esconde la luna. Ay, vos siempre con tus huertas, tío. Y vos viste como es la naturaleza, ¿no? Es maravillosa, es sabia, mirá. Ay, sí, la naturaleza es sabia. Se cosecha lo que se siembra. Y cuando uno lo molesta a la naturaleza, se revela. Es como las personas, ¿vio? Qué profundo. Bueno, chao, buena noche a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias, gracias. La verdad que creo que es la primera vez que papá Noel no trae algo. Sí, la verdad que sí. Bueno, me parece que me voy a costar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ninguna costa! Yo quiero que solucionemos todo este problema. No, Bernardo, ¿por qué no lo hablamos mañana, por favor? No, la verdad. ¿Quieres saber toda la verdad? Sí, de punta a punta. Bueno, la verdad es que entre Roberto y yo no hay absolutamente nada. ¿Cómo que no hay nada? Quien estar diciendo que no hay nada es porque no hay nada. ¿Y por qué inventaron todo esto? Porque me había puesto celosa, porque pensé que eras el amante de la mucama. Ah, ¿y vos le seguiste el jueguito? No me pude negar. Ah, muy lindo. ¿Cómo vas a pensar que soy el amante de la mucama? Bueno, ¿por qué hablas tan despectivamente así de la tía de Roberto? Porque la mucama es mi tía, ¿verdad? ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, es mi tía. Mentiroso, sos un mentiroso. Si este es tu tía, yo soy tantita. Bueno, está bien, está bien, está bien. ¿Quieren saber la verdad? Sí. Yo les voy a decir toda la verdad. Lo cierto es que Pamela vivía con nosotros cuando yo era muy chiquito, ¿sí? Y bueno, cuando yo tenía cinco años se fue a vivir al norte, qué sé yo, y no la vi más. Le mandábamos lechuga dos veces al año, joder. Imaginate cómo me puse cuando la vi entrar por ese puesto, yo no lo podía creer. Entonces, como me dio vergüenza y no supe qué hacer, la hice pasar por mi amante. Claro, vos no la conocías. No, para nada, no. ¿Nunca la viste? Jamás en mi vida. ¿Y por qué le regalaste un tapado de cinco mil dólares? Ah, eso, porque bueno, resulta que Robert estaba apretado de dinero y bueno, él hizo un préstamo en cheque, ¿no? ¿Mandarle tanta lechuga a la otra? ¿Entonces te regalaste vos? No, no, no. Yo les voy a explicar lo del tapado. Sí, pues no entiendo nada. Mirá, mi tía se fue con el Ramón. Sí. Ahí está usted. Dame un segundito, ¿no? Ah, pero capaz que tiene el tapado ahí atrás. ¿Vos decís? No, se fue. De pronto, me parece. ¿Te regaló en el bolso? No, pero si está abarca el tapado. ¿Vos me jurás que no la conocías? No, te lo prometí. Mi tía se fue y acá está el tapado. Ahí está el tapado. Ah, así que... Y si no es de tu tía, ¿entonces de quién es? De Robert. Mío. Sí. Lo que pasa es que tiene... A ver, vais a usarlo, ¿sí? Me gustan las pieles, sí. Ahí está. ¡Veos! ¿Y cómo te lo compraste? Bueno, básicamente estaba paseando por la avenida y lo vi en una vidriera. Y me lo compré y dije, ¿por qué no? Así en Europa se usa. Sí. ¿Te gustan los pompones? No. ¿Qué calor? Bueno, falta saber quién es la otra, ¿no? Sí, sí. Ese es el tapado, no sé. Díganme. ¿De qué otra? ¿De quién es la opción? Pero me voy y vengo a buscar mi tapado. ¡Oh! ¡Tu tapado! ¿No era tuyo? Sí. No, no. No, lo que pasa es que hace un rato estábamos charlando en la cocina con Pamela. Y me decía que le gustaba mucho mi tapado por los pompones. Y bueno, decidí regalárselo como es Navidad. Eso. Se lo regalé. Qué gentil. ¿Entonces quién es ella? Pero qué, todavía no lo sabe. No. Yo creí que a esta altura estaba enterada de todo. Sí, estoy tratando, pero no es tan fácil. No, no lo sabe. Yo se lo voy a decir. ¿Le agradezco? Yo soy la amante. ¿De él? ¡Ah, sí! Somos amantes. Sí. Sí. Ay, qué invento. Bueno, lo que pasa es que yo sé que todo es muy confuso. Sí, demasiado confuso. Pero se los voy a explicar. Como Pamela, mi tía llegó y yo no sabía qué hacerla y se pasó por mi amante y como ¡Oh, está! ¿Por qué no necesitaremos cama? ¿Por qué no necesitaremos cama? Bueno, esta Pamela accedió a hacer el papel gentilmente. Eso. Sí, pero como no me causa ninguna gracia, me voy. ¿Querés que nos vayamos juntos? ¿Qué? No, 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 es muy tarde para que se vayamos juntos. No, no, de ninguna manera. Sí, vinieron a pasar la noche buena. ¿Qué dice? Llévene tus cosas al cuarto de él y... Qué lecite. ¿Qué da? Busca de ti. Eh, ya que estamos acá, 300 kilómetros. Claro, yo creo que tengo una botellita para abrir. Yo la busco. No, 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 deja. Yo busco la botella, vos cruzás todas tus cosas a mi habitación. ¿Qué es eso? Prepara el buraco. Ay, no. Ay, Bernardo. Sí, sí. Me tenés que prometer que no la vas a invitar más. ¿Por qué? No sé, porque me parece que te podría buscar y me pones celosa. Bueno, entonces yo no invito más a Pamela. No, a Pamela te estoy diciendo que no me la invité. Ah, entonces yo no la invito más a Robert. ¿Por qué? Sí, porque bueno, a ver, en un momento pensé que te perdía y me puse un poquito celoso nada más. No. ¿Cómo te dijo la mujer del jardinero? Uno cosecha lo que siembra. Sí, señor. Acá está, la última botella. Ah, justo. Muy bien. Ah, te ayudo. Dale. Sí. Bueno, hemos pasado una velada hermosa. Sí, la verdad que es muy grata. Sí, muy buena compañía. Sí. La comida me gustó, ¿no? Ah, fantástica, fantástica. La compota de ciruela te lo hiciste, a ver si. Ay, la va a tener que llamar el tanque ahora. Bueno, ya que la hemos pasado muy bien, nos merecemos un brinco, ¿no? ¡Feliz Navidad! Una cosecha lo que siembra. Qué lindo, qué lindo. Digo, ¿no? Pregunto. ¿No da para juntar 71? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! El escenario sin esperar nada a cambio, el público lo percibe, lo celebra y lo reconoce. Es por ello que hoy la Municipalidad de la Francia quiere reconocer a la actriz María Eugenia Pieroni por cumplir 10 años ininterrumpidos de trayectoria en el teatro vocacional de nuestro pueblo. Eugenia Ocheni, como la conocemos todos. Comenzó en el Grupo Joel por allá por el año 2007 poniendo en escena La Nena Quiere Hacer la Nocturna para luego ser parte en el año 2008 del grupo fundador de lo que hoy es el Grupo Municipal de Teatro Mascarada, dándole vida a personajes inolvidables como Dorotea en Las Vecinas del Frente. Recibe de la mano de la señora Intendente Municipal, profesora María Fernanda Grimaldi, de la Directora de Cultura, Laura Balatore, quien hace entrega de un recordatorio que lleva la siguiente leyenda. Municipalidad de la Municipalidad de la Francia en reconocimiento a María Eugenia Pieroni por la dedicación y el compromiso puesto de manifiesto en estos 10 años ininterrumpidos de teatro vocacional en nuestra localidad. María Fernanda Grimaldi, Intendente Municipal, 9 de noviembre del 2017. Palabras de Jenny. Bueno, la verdad que esto no me lo esperaba. Estoy muy emocionada. Es algo hermoso y muy fuerte para mí porque, bueno, hace tantos años que vengo dedicándome a esto y lo hago por vocación y con mucho amor. Lo disfrutamos muchísimo. Yo lo disfruto muchísimo con mis compañeros. Hemos formado un grupo maravilloso. Y, bueno, a seguir adelante. Y los esperamos el año que viene, que se cumplen los 10 años de mascarada, en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Lauri, a Ferni. Gracias a todos. Bueno, primero que todo, felicitar a este grupo maravilloso. Bueno, genios totales. Y, bueno, agradecer a la Municipalidad y a la señora Intendente, a la señora Directora de Cultura, Leonel, a Leonel, que me contactó y que me hizo parte de este grupo. Y, bueno, iré a decirles que sigo aprendiendo, que aprendo de ustedes y que hemos formado un gran equipo. Y que, bueno, esto es el teatro, señores. Esto es teatro. Así, con mucho amor, con mucho esfuerzo, se ha logrado todo esto que ven. Yo nunca vi un equipo de gente trabajando tanto en una producción. Realmente una producción impecable. Le decía a los chicos esta tarde, a la altura de cualquier teatro. Cualquiera. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y, bueno, felicitaciones y gracias, La Francia. El saludo de los integrantes de Mascarada, el aplauso de ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y hasta el próximo año. Buenas noches. ¡Gracias!